¿Qué mensaje de las runas hay en estos momentos para los león? ¿Qué mensaje de las runas hay en estos momentos para los león? Bueno, vamos a ver el león. ¿Qué mensaje tenéis en estos momentos? Y vamos a ver también pues eso, la runa protectora, que en el mismo momento que os salga pues ya os está protegiendo sobre todo. Leo. Bueno, os ha salido Siger. Bueno, estáis en un momento donde estáis disfrutando de la sexualidad por igual, digamos. Estás marcado o marcada por una etapa de éxito sexual, de conquista y gran vitalidad. O sea, disfrutas de esos momentos sin comportarte egoístamente. Piensas en tu pareja también. Bueno, digamos que estéis en un momento de completitud con la relación de pareja o con vuestra pareja o con aquellas parejas que tengáis. Porque aquí también está hablando que estéis viviendo una etapa de conquista, de tener mucho sexo con diferentes personas y, digamos, disfrutando del momento, pero también no comportándoos egoístamente. Digamos que pensando también en la persona o la pareja con la que estáis también, pues digamos, para disfrutar ambos de esos momentos, digamos. Digamos, bueno, esto también habla de las personas de vuestro entorno, con las que interactuáis en el día a día. Sobre todo habla en el amor. Puede ser también una persona de, van a haber muchos movimientos. De hecho, ya es que ya os lo ha dicho que estéis en un no parar. Bueno, la traición. Pero como aquí representa el signo de Aries, pues puede ser que sea la traición de alguna persona del signo de Aries. Digo, o también pueden ser los apoyos con los que contéis en el amor con alguien de este signo. Pero al hablar de la traición, pues esta runa intercederá por aquellas relaciones que han surgido en medio de relaciones ya existentes. Sobre todo velará por quienes se encuentran en dos relaciones. Bueno, esto quiere decir que posiblemente sois vosotros o vosotras los que estáis en medio de una relación. O quizás estéis con una persona que, bueno, es lo mismo más o menos que he dicho. Pero digamos que vosotros estáis en medio ya de una relación. Quizás hasta incluso no, puede ser que no lo hayan hecho saber con este mensaje. Pero esta runa os va a ayudar en estos momentos, pues, para interceder en esa relación que haya surgido en medio de relaciones ya existentes. Sobre todo para velar por vosotros o vosotras si os encontráis en estos momentos en una relación ya de dos. Y digamos que sois la persona que es la que hace tres, digamos, en la que estáis ahí. Por eso también habla de esa traición que podéis recibir también de la otra persona con la que estáis. Si ya tiene otra relación paralela con la vuestra, digamos. Bueno, tenéis también otro mensaje del amor. Vemos que todas van relacionadas con lo mismo. Bueno, como ahora llega el día de los enamorados. Bueno, habrá novedades en el amor, una posible comunicación con esta runa. Y estáis en un momento de querer conocer nuevas y gratificantes experiencias. Y aunque es muy positivo, no serán situaciones definitivas. Solo viviréis experiencias. Bueno, de hecho, pues, igual que el primer mensaje. Vais a disfrutar de la sexualidad con las personas con las que estéis. Hasta incluso si son personas que ya tienen otra pareja consolidada. Bueno, es que ahora está el poliamor también. Que ahora también, o muchas parejas también que, digamos, que tienen esas relaciones abiertas. Bueno, pues, estáis en ese momento donde vais a querer conocer y gratificantes experiencias. Vais a sentir que es muy positivo para vosotros y vosotras. Bueno, y digamos que habrá novedades en el amor, comunicación. Quizás puede ser de alguien, de alguna persona de la cual esperabais, pues, tener noticias también. Pero digamos que estáis en un momento, pues, de vivir lo que es el amor, la sexualidad. Pero sin grandes compromisos, digamos. La runa que os protege en estos momentos, Aruz, que la podéis poner sobre todo sobre una cartulina. Aquí la tenéis. O sobre una runa para hacer esa petición. Tienes poderes mágicos y habilidades cladivirientes, tanto activas como en proceso. Bueno, pues, esos poderes mágicos que os otorga esta runa mágica, con esa protección, pues, de esa intuición, de esa clarividencia que está en proceso. Sobre todo en un camino lleno de sabiduría, que sabréis, sobre todo, pues, quizás, o estáis en un momento con esta energía de tomar decisiones acertadas. Sobre todo en lo que es lo sentimental, porque desde luego se ve muy reflejado aquí. Pero desde luego aquí lo que se ve no es mucho compromiso en la relación de pareja, sino el disfrutar de esas relaciones. Y digamos que no es compromiso así más estable. Sobre todo guiándoos con la comunicación divina también en estos momentos. O que necesitéis también esa protección o comunicación con lo divino también. Quizás porque también os sintáis traicionados por lo que es aquí, por alguna relación sentimental o os hayáis sentido traicionados en un pasado por una relación sentimental, digamos, porque habla del amor. Y esto es el mensaje que tenéis. Gracias, runas, por este mensaje.